¡Suscríbete al canal! 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 Un joven al hacer una exploración urban en un edificio abandonado, se encuentra con algo extraordinariamente aterrador que simplemente es difícil de creer. Este es el documento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias!